Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Los martes por la tarde, quienes trabajamos en los medios, nos juntamos en la radio para compartir música, agendas, lugares y experiencias con quienes saben mostrar lo que hacen. Aquí comienza De Costa a Costa, con Fernando Costa, Paola Abondándolo y un gran equipo de profesionales. Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a De Costa a Costa, como todos los martes a las 3 de la tarde estamos para hacer la radio que nos gusta a través de la web en www.conexiónabierta.com.ar Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo y en distintos horarios. En vivo estamos a la hora 15, pero esto se repite a través de YouTube o en las redes sociales de cada uno de los que formamos el equipo de De Costa a Costa. Ahí está mi compañera Roxy Leone, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fer. Otro martes con el programa, con linda música. ¡Ay, qué lindo control veo detrás tuyo! Sí, es la televisión pública. Sí, sí, qué lindo. Qué lindo es estar en tu espacio, en tu lugar de trabajo, en el lugar donde todos los días estás siempre presente. Así que con tantos compañeros queridos. En realidad es un fondo que tengo, pero es realmente la imagen que veo todos los días cuando estoy en el canal. De hecho, termino el programa y me voy para allí. Paso por ahí. Está al lado mío. Trabajo ahí con el control central. Bueno, así pasamos los locutores que después también grabamos las promociones, etcétera, etcétera. Hoy es un día que quería comentarles, contarles a todos que cada tanto De Costa a Costa nos tomamos el trabajo de disfrutar de la música. Mucha palabra en la radio que no está mal y está muy buena, de distintas expresiones y ritmos y estilos y análisis. Pero De Costa a Costa nace como un programa musical también. Es un magazine musical que siempre muestra a distintos artistas de distintos rubros y damos la oportunidad de gente que quizás no tiene un espacio para difundir que lo hagamos. Hoy decidimos hacer una pausa de nuestros invitados. Disculpen a los que quizás pensaban hoy acercarse, pero los reprogramamos para la semana que viene o la otra, porque lo bueno es que lo vamos a seguir difundiendo. Para darle lugar a otros artistas, a los que también viven del mundo de la música y que le dan una esencia muy linda al programa. Y hoy lo decimos musical con Roxy Leone, vamos a charlar un poco y vamos sobre todo a despejar la cabeza con buena música. El día en Buenos Aires por lo menos se presta para acompañarte con distintos temas. Y donde quieras que nos estés escuchando, en cualquier horario, ahí vamos a también estar juntos acompañándote. ¿Cómo vivís la música, Roxy, vos? La música forma parte todo el tiempo de mi vida. Creo que me levanta el ánimo a toda la gente que está un poquitito mal por todo lo que estamos viviendo. Escucha un tema, te evoca, te rememora una situación linda, te lleva a lugares que tal vez ahora no podemos ir, pero que la música nos une, nos acompaña, nos da fuerza. En mi caso, es el motor que me da para seguir adelante y para continuar con todo lo que quiero hacer. Así que está siempre la música presente en mi vida. Excelente, vamos a transportarnos entonces por medio de ella y gracias a Tere Mármol, nuestra operadora técnica. Qué linda que salen las fotos de los flyers, Tere. Ha tenido muy buenos comentarios. Bellísimas, sí, estuve viendo los comentarios. Hay unos que me ascarrizan, me dicen, yo tengo que trabajar con unos monos, unos orangutanes durante 20 años y a vos te tocan todas las operadoras buenas. Tenés mucha suerte, Fer. Siempre te están acompañando mujeres bellísimas ahí en el control, en el sonido. Y talentosas. Talentosas, locutoras, la verdad que profesionales. Sinceramente, un orgullo tener a un tan lindo plantel a tu lado. Así que, qué bueno. Sos muy envidiado, Fer. Lo sé, lo sé. Y lo disfruto, disfruto la envidia de ella también porque me gusta. Habla bien. Siempre cuando me dicen, eh, pero qué. Nada, eso habla bien de uno. Porque poder compartir talento, capacidad, ganas, armar un equipo lindo y que además nos acompañen esos dones, está fabuloso. Vamos a empezar con el primer tema. Dale, dale, dale. No, porque sos un gran compañero y la gente quiere trabajar con vos y le das el espacio y la oportunidad a cada uno. Eso que te quería decir y agradecer. Bueno, ¿vamos a la música? Vamos. Te invito. Ahí va, Tere. Lo tiene armadito para ustedes. A bailar. De tres a cuatro hacemos la radio que nos gusta. Ya la conocés. Es nuestra música. De costa a costa. Dice en esa libreta, tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta, sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice que hay en San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Contigo desde Alaska, Buenos Aires. Contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita. La que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Yo bailo en una libreta de direcciones, tu nombre escrito y unas canciones. Y siento ganas de irte a buscar. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Me quedo, me quedo, me quedo contigo. ¡Qué lindo, qué lindo tema! La verdad que me encanta. Me encanta, me encanta. Los dos aparte, Carlos Vives, Ricky Martin, dos estrellas latinoamericanas. Ah, increíble. Una energía enorme. Y hacen ritmo, temas divinos. Ricky Martin, un hit tras otro. La verdad que chapó. Sí, totalmente. Y aparte, como decía, la escuchaba ayer a Pampita, a Ricky Martin no lo discrimina a nadie. A todas les gusta, a todas y a todos les gusta. Entonces, genera un show, una energía enorme. Un tipo que mantiene la renovación, la vitalidad. Se junta con grandes de la música también y tiene un hit tras otro. Las melodías son agradables. A lo largo del tiempo ha sabido ayornarse, a generar nuevos éxitos, nuevas incursiones en otros ritmos. Así que la verdad que siempre vigente, de eso se trata. Y es verdad, a todo el mundo le gusta. Hombres, mujeres, niños, gente grande. Una persona que, como decís vos, se supo ayornar y supo renovar su target. Siempre. Y está siempre vigente. Siempre pone un hit. Siempre está generando una energía positiva. Incluso cuando abrió su vida al mundo, cuando dio a conocer su intimidad, cuando dio a conocer a sus hijos, la gente lo apreció más todavía. Lo abrazó más todavía. ¿Sabés lo que pasa, Fer? Fueron muchos años de silencio porque en las compañías discográficas lo primero que te dicen, le ha pasado a todos, a Luis Miguel también, bueno, a él, a los grandes grupos solistas, que te dicen, no cuentes de tu vida privada, no podés tener pareja, no cuentes que tenés novia, novio, lo que sea. Entonces, siempre tienen que negar su intimidad al mundo. Y pasan los años y siempre, ¿y cuándo puedo decir que tengo una pareja? No, no, todavía no, porque las fanáticas no lo quieren. O a las mujeres lo mismo, no, no, no lo cuentes. Y es muy difícil porque puede ser un tiempo determinado, pero tantos años tener que ocultar y querer mostrar a la persona que tenés al lado y que te enamorás realmente y que amás. Felicidad, querer mostrar la felicidad. Felicidad, el amor. Y siempre te dicen, no lo muestres, no, porque las fanáticas no te van a querer o los hombres se van a desilusionar. Y siempre uno termina... Por suerte, por suerte hemos evolucionado con eso. Totalmente. Y en el intelecto de quien recibe un buen artista, lo reciben como buen artista y lo aceptan en cualquier condición de vida que tenga. Es increíble. Vamos, ¿te parece? Tenemos más preparado para darle con todo hoy. En De Costa a Costa. Vamos. Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame subirte esta canción Déjame subirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas No te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Muy playero la verdad que se puede disfrutar un montón Pero la verdad que estamos en de costa a costa hasta las 4 de la tarde con buena música Una selección que también Tere Mármol hizo partícipe Y fíjate que en dos temas participa Carlos Vives El hombre que en un momento me confiesa en Chile en Viña del Mar Entre tantos encuentros que hemos tenido uno era en Viña Y me dice que el hijo para que no lo extrañe Él le decía papá se va a cosechar las habichuelas Entonces cada vez que iba de viaje le decía papá vas a buscar las habichuelas Sí hijo voy a buscar las habichuelas y ya vengo Entonces volvía y con eso lo esperaba Y con eso iban a preparar una comida ellos cuando él regresaba Cada vez que regresaba Estamos hablando hace unos años atrás Lindas anécdotas, tantos artistas que has entrevistado Fer Cuántas anécdotas tenés para contarnos Y bueno y los que vos has conocido así que me vas a contar anécdotas vos hoy Tenemos también música preparada y cuando Tere lo disponga Vamos a poner un tema y vamos a empezar a hablar de distintas anécdotas De personajes conocidos por vos, por mí, bueno por todos En de costa a costa hasta las 4 de la tarde Hoy le damos a la música Pero antes a Raúl Almirón que nos está viendo Dice hola genio que lindo verte, escucharte Te mando un abrazo gigante Saludos a Roxy que es una grosa Bien, abrazo para vos también Un gran saludo Muchas gracias y un gran saludo Productor y compañero de distintos canales de televisión A Claudio Hidalgo que nos está viendo A Miguel Ángel Sánchez Nahuel también A Cecilia Portillo A Nora Gómez Bueno, gente que ya se está enganchando Y están mandando saludos para todos los que estamos viendo Música en De Costa a Costa Música en De Costa a Costa Música en De Costa a Costa Y me apetas Y estoy cansando de ir a la marcha Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Quiero preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Ya que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Quiero que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Soy como el agua del río Y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida Por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos Que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Deja que tus sueños sean horas que se van Que lindo, que lindo Diego Torres, Julita Venega sonando Sí, ya falta cada vez menos Así que bueno, en otros países que está la vacunación tan avanzada Ya pueden empezar a hacer shows en vivo Y en algún momento va a suceder también acá con todos nuestros artistas Sí, no va a pasar tanto tiempo tampoco Va a ser pronto porque están llegando realmente Y bueno, vamos así, con ese ritmo vamos a poder hacerlo mejor Vamos a meternos ahora Hay una serie que acaba de finalizar este fin de semana En los últimos capítulos Estamos hablando de Luis Miguel Una persona que conoces mucho Y que por fanática, por seguidora Y por un montón de anécdotas lindas Que te has cruzado con él Sí, la verdad que Luis Miguel siempre fue mi referente Y siempre lo admiré desde el lado más Como fanática Sí, por el lado artístico Soñaba algún día poder cantar con él En un escenario, no se dio eso Pero tuve la oportunidad de conocerlo Pero fíjate que no canta con nadie Es muy pocas veces ha cantado Ha hecho dupla con algo, creo que Sinatra Con Gina Easton hizo ¿Te acuerdas? Hablando de ti, hablando de mí Claro Pero al principio, fíjate que después no hizo más Con Laura Branigan también hizo Tengo entendido que con Laura Branigan hizo un tema Sí, sí Pero no mucho No es una cosa como habitual como otros que están todo el tiempo Totalmente Él se reserva y cada tanto Cuando ve que la propuesta le sirve Con los seguidores le da para adelante La serie exitosa La primera fue más de introducción de su carrera Donde estaba uno de los Yunas Uno de los nietos de Diango Hijo de Marco Yunas Y sobrino de Jordi Que estuvo con nosotros en el programa Exacto, sí, sí Un beso a Jordi Que siempre nos engancha a vernos Los tenemos en las redes Ahí siempre me ponen like En las fotos, comentarios Así que bueno Agradezco Un abrazo grande para Jordi Para su abuelo Para su papá Diango Para los chicos Para todos los Yunas Para todas esas familias Primero uno hermano Y sobrino Sí, sí, sí Totalmente Vamos a Luis Miguel Entonces En De Costa a Costa Ha pedido de varias fans Que me han escrito en la semana Y ha pedido de Roxy Leone también ¿Por qué no? Que es una fan número uno Ahí lo tenemos A Miki En el aire De Costa a Costa De Costa a Costa No habrá quien me seque tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre De una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después No, no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar Y voy a rodar como lágrima Entre la lluvia Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Vuelvo a amarte Tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Que lindo, que lindo Luis Miguel Hasta que me olvides Es un tema que descubrimos en la serie Que fue compuesto e inspirado para su mamá Para Marcela No fue una cuestión de un romance Igual va perfectamente Con cualquier historia de amor Vos sabés Vos sabés Fer Que yo tuve la oportunidad De conocer a la mamá de Luis Miguel Antes de que desaparezca En el año 85 Yo era una nena Y me había llevado mi mamá A ver a Luis Miguel Estaba por ir Había hecho un recital en el Luna Park Y que la madre de Luis Miguel Y el padre estaban al costado Mientras él cantaba Ellos estaban al costado Estaban muy bien los dos Se los veía sonrientes Viendo a su hijo cantar Y luego al otro día Ya se iban Y yo tuve la oportunidad De saludar a su mamá Y ella me habló Me dio un beso Me dijo cosas muy lindas Y luego al poco tiempo Nunca más se supo de ella Me quedó sus ojos hermosos Azules grabados Realmente fue muy fuerte Porque una mirada hermosa Y la recuerdo Hasta el día de hoy Me acuerdo de su mirada Porque fue muy lindo conocerla Una mujer interesantísima Llevo la oportunidad Cuando tuve que conocerlo Al padre y a él Éramos más pequeños Más chicos Recién empezaba Y me acuerdo Que su papá nos retó Porque nosotros Estábamos corriendo Por los pasillos del canal Así pasábamos por atrás De este lugar también Que transpiran todos Tienen que ir al aire Ahora a cantar Sí, me habías contado Que Luis Miguel Tenía unas ganas bárbaras De jugar con vos Y que el padre Bueno, sale chico Con cualquier chico Que se cruzara De la edad de él Imaginarte De ser un poquito normal Por un ratito De ser un poco normal Exactamente Y no lo dejaban mucho Pero bueno Después ya Después nos cruzamos Más de grande Ya el artista Yo conductor De televisión Música de Luis Miguel Hoy en De Costa a Costa Pedido de ustedes Ahí va De Costa a Costa Tú La misma Siempre tú Amistad Ternura Que se yo Tú Mi sombre Sido tú La historia De un amor Que no fue Nada Tú Eternamente Tú Un hotel Un cuerpo Y un adiós Tú Mi oculta amiga Tú Un golpe De pasión Amor De madrugada No existe Un lazo Entre tú Y yo Nada De amores Nada De nada Tú Estábamos viendo Música de Luis Miguel También escuchando Está incondicional Un clásico De los clásicos Hecha Reversionada Por mucha gente Hablando De las buenas Reversiones Era un ensayo De Boneta Ustedes Lo tienen A Boneta Qué bien Que está Boneta En la interpretación De Luis Miguel Bueno Kiko Sibrián Vocalmente Lo preparó Impecable Y la verdad Que es increíble Y es muy difícil Imitar O ser la voz De Luis Miguel Tiene un registro Muy alto Y un registro Muy alto Muy particular Es muy difícil Ya tiene una voz La forma de cantar Muy particular Esos modismos Que tiene Y la verdad Que se preparó Muchísimo Pero impecable Creo que le costó mucho Sacar el personaje De Luis Miguel Muchísimo Tuvo que llamar A un actor El que hace El que hacía De la primera temporada Del papá de Luis Miguel El malo Lo tuvo que llamar Y decirle A ver cómo se hacía Para sacarse el personaje Porque era increíble Él no se daba cuenta Pero todos los días Ya se levantaba Como Luis Miguel Y bueno Tuvo que hacer un trabajo De poder sacar Totalmente Incorporar Y sacar Todo el cuerpo Ser personificado Pero muy bien En la serie Seguimos en De Costa a Costa Tere Mármol Está en la operación técnica Roxy León En la co-conducción Que les habla Fernando Costa Quiero saludar También a la gente Que se va enganchando Va escribiendo Ahí está Lindo Luis Miguel Me dice Me gusta mucho Cecilia Portillo Raúl Almirón Nos manda abrazo grande Se te quiere mucho Gracias Un beso enorme Para Roxy también La gente que va escribiendo Y va mandando mensajes En privados Nora Gómez allí En el partido de la costa En Mar del Tuxiu Un abrazo grande también Un abrazo a Norita Nuestros amigos La gente Un saludo muy grande Para Paola Bondándolo Que está decidiendo Empezar Un nuevo rumbo En Italia Feliz Nueva tierra Con su nacionalidad italiana Y que es una de las Principales Creadoras De costa a costa El programa nace Con una idea De ambos Y bueno Empezamos juntos En la primera temporada Después lo continuamos Nosotros aquí En Conexión Abierta Desde siempre Ya estamos en la sexta temporada Pero quiero nombrarla Como siempre Una gran amiga Una gran persona Una gran profesional De la radiofonía Y de la tele Que ahora Bueno Tiene pensado Empezar un nuevo rumbo Cuando se pueda En Italia Allí Por Europa Les mandamos un abrazo Muy grande A cada uno De los que Se están enganchando En vivo Y nos están viendo Por internet En www.conexiónabierta.com.ar Y por las distintas Aplicaciones Agustín Rojas También está por allí ¿Qué hacemos Roxy? ¿Más música? Luis Miguel ¿Te das un poquito más? Tengo Todo lo que quieran Me encanta Vamos Vamos Tere Entonces Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal Irreal Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Sin lo más Te recuerdo así Jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así Amando sin amar Impasible, imposible De alcanzar, de alcanzar Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Sin lo más Qué lindo Yacarpela Sí, me encanta Muy bien Muy bien Gracias, gracias ¿Qué otra anécdota tenemos con Luis Miguel? Contame Bueno, te cuento que justamente este tema me trae varios recuerdos Porque cuando hace muchos años En uno de sus viajes a Mar del Plata En el hotel Hermitage Hizo un gran show Y bueno, me tocó primera fila Y la verdad que estaba cantando estos temas Y bueno, estábamos muy cerquita Y se puso a cantarme a mí Tuve la suerte De ser la elegida en ese momento Y me empezó a cantar varios temas Bueno, yo digo Yo lo miraba Y él me miraba Qué lindo Y no me sacaba los ojos de encima Y de repente empiezo a notar Que me empiezan a mirar las niñas Que tenía al costado Me empiezan a mirar Y bajaba la cabeza Y él seguía mirándome Y yo Y todas te querían matar Y le digo a las chicas Perdón, pasa algo Nada, nada Y me empezaron a mirar Me dio Que como si te canta vos sola Perdóname Pagamos la entrada Y él te viene a dar un show A vos exclusivo Te querían matar Bueno, pasó toda la hora Y pico del recital Y seguía cantándome Luis Miguel Pero fijo Y me quedó la mirada Grabada Realmente Increíble Y en un momento dado Viene la gente De seguridad de él Y se me ponen al lado Y yo me sentía muy incómoda Porque yo he ido A admirar su voz Por supuesto Que siempre me pareció Un muy lindo Hombre Chico La verdad, hombre En ese momento Bueno, era más Más pequeño No estaba tan grande Como Bueno Estaba en esta época Pero tampoco Eran los dos en la misma época Tenían los dos a la misma edad No, no, no La misma edad no Luis Miguel Siempre fue más grande que yo 20 años Tenían los dos ahí Más o menos Vos tendrías 17 18 No, no, no Yo tenía 15 años En ese momento Ah, claro Bueno, entonces él tendría 17 Tenía 15 años Él era un poquito más grande 18 Creo que tenía 19 años Entonces agarra Y bueno La gente se me puso al lado Los de seguridad Y cuando termina el show Me dicen Bueno Si quieres te acompañamos Eran mexicanos Y me dicen No, porque hemos visto Que aquí Las chicas te están Claro Estaban Bastante complicados Y me llevaron Y me sacaron Por el otro lado Del hotel No por la entrada principal Sino por atrás Y me acuerdo Que luego Mi tía Yo como era chica Me había ido a buscar Mi tía y mi tío Y me llevaron Y me llevaron Y entramos Al hall Al lobby del hotel Y yo me estaba Por ahí Y me dicen Oye Me dice El agente de seguridad De él Y estaba el manager Luis Miguel Él te quiere conocer Nos ha pedido Que te quiera hablar Y dije Ay no Lo siento Es que me tengo que ir Y de repente Veo a mi tía Golpeando la puerta Del hotel Dicen Oye Dile a tu tía Que te deje Que él te quiere conocer Que él ha pedido por ti Dije No, no Agradezco Mándelen un beso Muy grande Me encantó el recital Pero me voy Y ahí me fui Así que bueno Esa es la anécdota De ese día Del hotel Hermitage ¿Viste corriendo? Te olvidaste Del escar Para que te vayas A buscar de nuevo Otro tema más Ahí la tenemos Vamos a Telemármol Otro tema más De Luis Miguel Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y bebo surdo a surdo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Dos alondra Dos alondras Del deseo Cantan, vuelan Bien en paz Y me muero Por llevarte Al rincón De mi guarido En donde esconde un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber Sin saber que es lo que hago Esta hoguera Por el orgullo en mi Por el orgullo en mi Y es que no puedo estar Sin ti Quiero al tango en la educación Y quiero al tango En la televisión Sumate www.quieroaltango.com Estudio de grabación Programas radiales Demos Locución CGH Grabaciones profesionales CGH Grabaciones Arroba Fivertel Punto com Punto ar Ser locutora Para mi es llegar Con las palabras A un rincón De tu corazón Y conectarme Con vos Ser locutor Es compartir Yo soy Si el otro está Por eso hay que ser Generoso para dar Ser locutora Para mi Es ser lo que soñé Toda mi vida Desde chica Lo tuve bien en claro Es tener el privilegio De disfrutar Lo que más me apasiona Que es la radio Y ser compañía presente Para la gente Sociedad Argentina De locutores Con vos Desde 1943 Hola Fernando Yo soy Cristian Castro Quiero saludarte Saludar a toda tu audiencia Y te mando un cariño enorme Muchas gracias Argentina Perdona si hago de cuenta Que no te he perdido Me duele aceptar Que ya no estás conmigo Y no puedo dejar De pensar solo en ti No sé si algún día Sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón Ni sentido Y me puedo morir Si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio Te amo más y más? Están lloviendo estrellas En nuestra habitación Boca de llanto Boca de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas Alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro Y llegado el momento Entrar en el fondo De tus sentimientos Y ver si te pasa Lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a mí Qué lindo Ahí estaba el amigo Cristian Castro Que tantas veces también Nos hemos cruzado En tantos lugares Y vos también Contame anécdota con Cristian Yo las mías ya las conté Varias veces Bueno La mía Tuve la oportunidad De conocerlo En el año 2002 Gracias a la compañía BMG Del cual yo tenía un CD Era un artista Que pertenece a la compañía Y me convocaron Para la fiesta De la cerveza De Paysandú En Uruguay Tuvimos que ir Primero a Paysandú Y luego a Montevideo Y estuve una semana Viajando con Cristian Castro Porque yo era La telonera De sus shows Y fue una experiencia Hermosa Porque bueno Me fui acompañada De mi prima También Y la verdad Que compartir escenario Con él Fue una experiencia Increíble Pude conocerlo Como persona Muy buena persona Y también muy buen profesional Tuve la oportunidad De conocerlo Como vocalmente Como cantaba Canta en vivo Y la gente La verdad Que Lo adora Lo adoraba En ese momento Nada que ver con Enrique Iglesias Cuando canta Nada que ver Y la verdad Y la verdad Que bueno En vivo Enrique Iglesias Paso Paso Tuve la oportunidad También de ver Un show En México Cuando yo vivía En México Lo conoce Sí 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 No Impresionante Pero Pero Cristian La verdad Que vocalmente Excelente Y el tema azul La verdad Que fue hermoso Porque al otro día El show Me manda a llamar Cristian A mi prima Y a mí Y nos dicen Oye Chicas Vengan Que les quiero Les quiero hacer Escuchar Un tema Que me acaba De llegar Y no sé Cómo quedó El tema Era azul Entonces Él no lo había Escuchado Terminado Como había estado Ya editado Terminado Con todo Lo que lleva El tema Terminado Y bueno Lo pone En la habitación Del hotel Estábamos en el Sheraton De Montevideo Y lo pone Y ahí Bueno Dice ¿Te gusta? Y cuando terminó El tema Me pregunta A mí si me gustaba Dije Me encanta Este tema Va a ser un hit Y bueno De ahí Para que te cuento Que ese tema Sonó Hasta el día de hoy Se sigue escuchando En todo el mundo Exactamente Es más Ese tema Después también Usaron de cortina En Azul Televisión Que yo le ponía La voz A ese canal Pero años antes Cuando había llenado Martín Plata Con más de 100.000 personas Tuve la oportunidad De presentarlo En ese momento Hicimos una transmisión De crónica Entre ellos Varios compañeros Que están mirando Ahí estoy viendo Que están enganchados Con nosotros Un abrazo muy grande Para Amelia También que está mirando Amelia 100.000 personas Había en la playa Que convocaban Todos los fines de semana Un artista Había estado Rodrigo Había estado Los Decadentes Había estado Serrat Habían estado Los Pimpinela Y en la época En el momento Que tocó Cristian Castro Lo cubrí yo Y después de ahí Nos fuimos a comer Distintos boliches En algún momento Lo hemos cuidado Lo hemos cuidado Imagínense Después de venir Un show De tromboliche A las 7 de la mañana No podíamos hacer Mucha nota Que digamos Estaba bastante cansado Y hicimos la nota El otro día Y así como Con él Nos hemos cruzado En la movida El verano Ha venido Al estudio Hemos charlado En distintas oportunidades Hasta que finalmente También En uno de los shows Me tocó ser el locutor De toda su campaña Comercial A nivel nacional En radio En televisión Y bueno Charlamos En el hotel Donde estaba alojado Previo al show Que daba en el Luna Park Buen tipo Macanudo Un poco Delirante En los últimos años Pero En los últimos años Es verdad Pero en ese momento La verdad Que estaba bastante normal Era un Venía Cantaba Simpático Con todo el mundo Después no sé Qué le pasó Realmente Creo que Tu vida Personal Privada Se combinaron Muchas cosas Pero bueno Yo Vamos a la música Sigamos Escuchando música El que nos preparó Tere Mármol Estamos en De Costa a Costa Por Conexión Abierta www.conexiónabierta.com.ar Música Róxen 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 You don't have to wear that dress tonight Walk the streets for money You don't care if it's wrong or if it's right Roxanne You don't have to put on the red light Roxanne You don't have to put on the red light Roxanne 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 I love you since I knew you I wouldn't talk down to you I have to tell you just how I feel I will share you with another boy I know my mind is made up So pull away your makeup Tell you once I won't tell you again It's the highway Roxanne You don't have to put on the red light You don't have to put on the red light Roxanne From theım From the media I don't have to let you know I'll see you in the middle of the chains We've got a lot of information on theREDL so Let's go on the red light And we do not have to do it for the red light Gracias por ver el video. 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 ¿Cuáles son así, música que te gusta, algún artista que te despierte? Sí, más para el lado de los 90, bueno, me gustó siempre Lara Fabián, es una cantante canadiense que me apasiona, tiene una voz impresionante, que bueno, canta Adagio, je suis malade, la verdad que esa es una de las cantantes favoritas, que me inspiran muchísimo, bueno, también Gloria Estefan en los años 80, 90, cuando yo era chica, cantaba y quería ser cantante, siempre estaba escuchando sus temas. Me acuerdo que estaba en la radio FM, la 105.5, la hit, estaban todos los temas. Mi amiga Daisy My Queen, que la otra vez tuve la oportunidad de mandarle un saludo y ella también a mí, la verdad que bueno, divina. Fue una de las primeras que me hizo un reportaje cuando saqué mi material, Bailando Soy Feliz, que estábamos en el trencito de la alegría, el Día del Niño, que estábamos con Luciano Pereira, con Axel, con, bueno, cantidad de, estaba Soledad también, estaba lleno de cantantes conocidos. Toda la nueva generación de artistas que estaba llegando al mercado de Argentina. Totalmente, sí, estaba Daisy, nos hizo un reportaje, y bueno, la verdad que era mi primer reportaje en la radio en vivo, y bueno, así que le agradezco, tengo los mejores recuerdos. Un abrazo enorme a Daisy, que está en la India, está en la India. Sí, sí, sí. Le mandamos un abrazo enorme a ella, a todo el equipo de la hit en aquel momento, a Oski Martínez, que estaba en la musicalización, por ahí estaba también Ramiro Mayol, por ahí estaba Daniel Giles poniéndole la voz a Continental, Roxana Pagani, que también estaba empezando por acompañarnos, compañeros de Liser, y contemporáneamente íbamos cruzándonos en distintas radios. Hemos llegado prácticamente al final, Roxy, querida, ya estamos entregando el programa. Es rápido pasó el tiempo, escuchando música, pasándola bien, pasa rapidísimo, la vida de eso se trata, de pasarla bien y de ponerla mejor. Se la pasa bien entre amigos, con los que eligieron escucharnos, con los que repiten en algún otro momento, si nos queda algún salido colgado, sepan que es porque a veces no podemos ver en vivo los mensajes que llegan instantáneamente. Así que para todos ellos igual, un abrazo enorme al corazón, cuídense mucho, acuérdense de usar siempre el barbijo, recuerden de usar protectores en los ojos, lavarse las manos constantemente de 40 a 60 segundos con agua y jabón, respeten las distancias sociales, ante cualquier síntoma consulten y háganse un test para evitar todo tipo de contagios, simplemente salgan cuando sea necesario y traten de respetar las normas, si pueden vacunarse, vacúnense y cuidémonos entre todos, que de estas salimos lo antes que se pueda. Roxy, querida, te mando un abrazo enorme, gracias por estar acompañando en el programa. Mi querida Tere Mármol, te mando un abrazo enorme, gracias a vos también por ser nuestra querida operadora técnica, a Daniela Ferrín, a todos, a Adrián Di Sanzo desde la dirección de la radio, a todo el equipo de Conexión Abierta por abrirnos las puertas y dejarnos hacer la radio que nos gusta. El martes que viene, a las 3 de la tarde, nos volvemos a encontrar en De Costa a Costa. Chau, pásenla bien, buena semana. Música. Chau. Deja que se entere Música. 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 Música.